Déjame mirarte hasta encontrar la forma de explicar Cuanto te amo, risa me envolvió Entonces aquí estoy, necesito tu amor Quiero gritar tu nombre hasta que lo atrape el viento Infundí nuestros cuerpos hasta perder la razón Abrázame, abrázame Puedes oír mi corazón, puedes hacerlo A veces sobran las palabras, si tu mirada es la que habla Abrázame Vamos Cecilia, vamos Cecilia, tienes que crecer Tienes que crecer un poquitito más Mirá tus amiguitas No me hagas pasar papelones, ¿eh? Ah, en cambio a ti tengo que felicitarte Tienes una hojita nueva, muy bien ¿Qué está haciendo? Uy, señora, estaba regando las plantitas Y también les estaba hablando Bueno, lo que pasa es que si no les hablo Son muy sensibles, no me van a crecer, señor Maggie Sí, tatita Quiero que felicites a tu hermana ¿Por qué? ¿Porque le dieron bien los análisis de filiación? No Porque se va a casar La mujer que amo se casa con otro hombre Mi esposa intentó suicidarse Tengo una amiga que anda diciendo que la embaracé Estoy como para saltar una pata, ¿no? Bueno, ¿quién te dice? Tal vez puedas conquistar a tu enamorada Cortarla con una mujer que nunca quisiste Y aclarar las cosas con tu amiga Eso sí, nadie lo puede hacer por ti Sí, siempre No, no creo, te habrá parecido Bueno, yo me tengo que ir, ¿eh? Que se te pase el bajón ¿Ok? Te dije que me tocara el tiemblo Pero hace media hora que me tenés ahí esperando ¿Qué? ¡Shh! ¿Qué pasa? Mi amigo está en el jacuzzi Solo te pido que te metas directamente con él y lo consueles ¿Cuál amigo? El rubito el otro día, el otro día ¡Ay, qué rico! Bueno, el músico Bueno, no olvídate del pavo entonces Porque el placer ahora es mío, ¿sí? Bueno, no, no No, tampoco la pavada Eh... Un 50% Bueno, está bien, después abrimos Eso sí Él no sabe nada de todo esto Es una sorpresa, ¿ok? Todavía no te fuiste, se ve Me estoy yendo, me estoy yendo Que la pases bien Es todo tuyo Sí Sí, papá está muy feliz Pero yo... ¿Qué? No sé No sé, me da miedo ¿Miedo? Por un lado me pone muy contenta El hecho de que papá se casé con Camila Yo a esa la quiero muchísimo Pero... Es obvio que Camila no está enamorada de papá Yo no soy tonta Le gusta a Nano ¿Me equivoco? Maripaz, a veces las cosas no son como uno las desea ¿Eh? Yo sé que... Que Aquaman es casado, lo sé Pero también es obvio que no quiere para nada a la esposa ¿Y de dónde sacaste eso? Bueno La historia de Camila y Nano terminó Lo que importa ahora es que tu papi y ella se van a casar Y que van a ser felices y van a comer perdices ¿Sí, mi amor? Entonces, yo voy a compartir este cuarto contigo Porque supongo que Cami se va a pasar al cuarto de papá Sí, claro ¿Me van a dar hermanito? ¿Un hermanito? ¡Ey, ey! No vayas tan rápido, ¿eh? Ay, ojalá sea cierto ¿Qué cosa, mi amor? Que lo de Nano y Camila ya se terminó No quiero que papá sufra, tía No quiero Me acabo de enterar de la abuela nueva Te felicito, realmente te felicito Ay, mira la pobrecita Se moría de ganas de decirte gracias pero no le sale No, no te preocupes, chiquita No se falta que digas nada Tío Yo sé que quiere mucho al tío Noel, ¿no es cierto? Sí, ¿no le vas a dar un besito por la noticia? Pero claro Ah, qué arisca ¿Así vas a tratar a tu marido también? Lo que pasa es que tu hermanita está muy nerviosa Y claro, no todos los días uno se casa con un imbécil, ¿no es cierto? No, yo quiero que seas muy, muy feliz Tío Tío ¿Cómo va a ser Camila para decirle al cura? Sí, acepto Pero mal Y lo va a decir con seña, ¿no es cierto, preciosa? ¿Cómo se dice con seña sí, acepto? Así que esto es sí, acepto Y quiero ser el amor como se dice ¿Así también? Pero es genial hablar con seña, todo se hizo de la misma manera La verdad, la verdad que estoy muy feliz Porque mi hermanita ya tiene todo su futuro asegurado Silvio será su marido Y Manuel, su amante Mejor nos vamos, Mario, dejémosla sola Seguramente debe estar pensando en su enamorado Y nosotros venimos aquí A ver, te fue un perro Ay, no, no No Se supone que tú eres la sorpresa de Sebastián Aunque casi meto la pata cuando he tocado el timbre ¿Pero qué me tendrá de hoy en la escala? Bueno Trucula, bombo, mucho gusto Mucho gusto ¿Te baño? No, gracias Puedo solito Mira que nadie pasa el jaboncito como la trúcula Te lo pido, por favor Ah Bueno ¿Quieres ir directamente a los hechos? Eh, perdón Perdón, Trucula No quiero que lo tomes a mal Pero no quiero que pase nada entre nosotros Te pido, por favor Quiero estar solo Ah, sí Me entiendo Sí, sí Tu amigo me ha dicho que estabas medio bajoneado Pero Siempre me pasa lo mismo en esta casa Es hermosa, maestro Tiene unos ojitos Tiene Tiene una boquita Una forma de hablar tan Tan Es hermosa, maestro Estoy enamorado Tengo que confesarlo Estoy enamorado, maestro Seguro que debe estar planeando algo ¿Pero por qué dice eso? Porque hace tiempo que no tenemos ninguna noticia Pero si yo ayer estuve en su... Esto es muy sospechoso, Genaro Muy sospechoso ¿Usted conoce a... Que si conozco Le tengo estudiado todos los movimientos Todos, eh ¿Y ella lo sabe? ¿Ella? ¿Qué era? ¿Maripas? ¿Qué maripas? Genaro, yo estoy hablando del gato Escúcheme, ¿no le parece raro que después del golpe de los jubilados No se supo más nada? Para mí que está planeando el gran golpe Patiño Nunca se equivoca Me encanta el chacuzzi este En cuanto tenga unos pesitos me va a comprar uno ¿Me puedo meter? No No, no, con Sebi me corre Ahora yo tengo que irme ¿Vos? Hola ¿Esta mujer quién es? Es una amiga... ¿Me estás engañando, cretino? Estoy diciendo, Cristina El tonito, te pido por favor ¿Te revuelcas con una cualquiera? ¿Cómo que cualquiera? ¡Mamá, entento! Yo no soy ninguna cualquiera Más cualquiera será usted rubia distiñida Mira, que me engañes con tu mujer Vase y pase Pero con una torrada No, basta, Cristina, basta Me tienes harto Así que te pido por favor que desaparezca ya mismo de mi vida ¿Me puedes pedir eso? Sí que puedo Porque estoy harto, estoy harto de que me controlen De que me digan cómo tengo que vivir Así que quiero que te vayas Quiero que se vayan todos Quiero estar solo ¿Ok? Solo Aquí vas a estar mejor que en la clínica Perdón Perdón, mi amor Perdón Te juro que no lo voy a volver a hacer Bueno, bueno Yo creo que lo mejor que puedes hacer Es ir a acostarte a tu cuarto, ¿eh? Con unos cuantos días de descanso No te van a venir nada mal ¡Rosy! Que le iría a verte de nuevo por acá ¿Te duele? ¿Cómo estás? Sí, sí Ella está muy bien Y estaría mejor si no la molestamos, ¿eh? Perdón Yo no quería molestarla No, no, yo lo sé Lo que pasa es que, bueno Rosario acaba de pasar por un muy mal momento, ¿no? No seas antipático, papá Aurora está preocupada por mi salud Pensé mucho en ustedes cuando estaba en la clínica Y eso me ayudó mucho para salir adelante Porque, bueno, esta es mi familia, ¿no? Quiero tanto Tanto, tanto Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Ya va a haber tiempo para estas cosas, ¿eh? Pero No, sin chistar A la cama Perdón por la hora ¿Por qué perdón y perdón? A las siete dije que vinieras ¿Qué pasó? ¿Ah, qué pasó? ¿Qué pasó? Esta mañana me llamó un estúpido Pero yo estaré a la radio preguntándome por el embargo La manera que me vengo a enterar No sabía nada, nada ¿Qué embargo? Me acaban de llamar de tribunales Me dictaron embargo por la causa de los autos importados Bueno Quiero que me pongas en orden todos los papeles Y que te comuniques urgente con mis nuevos abogados Dios, Dios, Dios Siempre se la agarran con los que trabajamos Para que este país siga adelante Dios, ¿dónde vamos a ir a parar? ¿Dónde, dónde, dónde, mi Dios? Les voy a pedir a Encarnación que te prepare el desayuno ¿O prefieres que te lo traiga yo? No sé, como quieras Te puedo traer un café con leche y un jugo No, no quiero comer No, no me importa, vas a comer igual Me salvaste la vida, Manu Bueno, yo solo... Si no hubieras entrado al cuarto Y hubieras actuado tan rápido Yo no estaría aquí Sí, fue Maricarmen Bueno, yo hice lo que hubiese hecho cualquiera, ¿no? Te amo, Manu Te necesito Te traigo el desayuno Si vienes a visitar a mi marido No está Se fue muy tempranito para la empresa Mejor Así no nos molesta En realidad vengo a verte a ti ¿A mí? Sí Quiero que vayas a verme esta tarde al departamentito Ay, ¿y se puede saber para qué? Mmm Tengo algo muy importante para comentarte No, querida, no, no Así no, así no ¿Por qué no me dejas en paz? Así me lo pidió Manuel Pero así está mal Los contratos con las agencias de turismo van allá Y aquí tienes que poner Trista No quiero tener problemas contigo, ¿está bien? Es mi trabajo y te pido que no te metas Bueno, pero no me hables así Estoy tratando de ayudarte Entonces mejor me dejas en paz ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, chicas? ¿Qué pasa? Pasa que Nano la puso a su hermanita a trabajar Y no sabe archivar ni un papelito Eso pasa Y tú no sabes archivar tu lengua Pero ¿por qué? Bueno, 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 bueno Tranquilícense, por favor Haya paz Haya paz Yo soy de la misión de paz de las Naciones Unidas ¿Eh? Bueno, así me gusta Ahora se dan un besito Y asunto terminado Bueno, el besito lo dejamos para otro día, ¿no? Mejor se mandan un saludito por carta No quiero más No, dije que todo Bueno, pero si me lo das en la boquita Uy, ¿quién es ahora? Sí Y adelante Pase ¿A qué viniste? ¿Qué quieres, Manuel? ¡Echa esta cucaracha de aquí! ¡Jario! ¡Que tú vayas! ¡Que tú vayas! Vete ¿No tenías que ir a tribunales? Sí, tenía que ir Como tener, tenía que ir Pero no fui Me extraña, Silvio Yo te hacía más responsable Más cumplidor Sí, siempre fui tan cumplidor con mis clientes Y tan poco cumplidor con mi corazón Esta mañana no Esta mañana abrí la ventana Vi un sol enorme Y me dije Silvio, te tomas el día Y me lo tomé ¡Qué bien! Te felicita Lo primero que hice fue llevar a Maripaz Al colegio Después me compré un libro Me fui a leer por ahí Hacía tanto tiempo que no iba a un bar A leer un libro Y después me dije Voy a pasar el resto de mi mañana Con mi hermanita de la alma Me siento tan feliz Tan feliz No sé, me siento Como un adolescente Eres un adolescente Puede ser, puede ser Fiore Quiero comprarle un Anillo de compromiso a Camila Yo nunca fui Muy bueno para elegir esas cosas No me No me haría hacer favor De elegirlo por mí ¿Puede ser? Bueno No Estás equivocada Si crees que lo que hice fue un acto de amor ¿Por qué te empecinás en no reconocerlo? No es momento para discutirlo, Rosario Ya lo vamos a hablar Cuando estés totalmente recuperada ¿Ok? Mientras tanto te pido que no No le grites a nadie Y que no te pongas histérica con nadie ¿Puede ser? Estás enamorado de esa mujer, ¿no? Te hice una pregunta, Manuel ¿Por qué no te pido que no te pido que no te pido? ¿Por qué no te pido que 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 no te p ¿Ya la conoces? ¿Para qué me querías? ¿Me fuiste a buscar al dormitorio? ¿Fuiste a ver a Rosario? ¿Y para qué? Camila, 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 por favor. Camila, 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 por favor. Camila, ¿tienes que saludar a la novia? ¿Qué es esto? ¿Tu esposa? Perdón. Camila le vino a pedir perdón a Rosario. Y Camila no hizo nada, Amalia. Camila no hizo nada. ¿Pero qué dice, Camila? ¿Qué dice? Dice que se quiere morir, Silvio. Salud. Gracias.